¡Suscríbete al canal! Carabelas, nada, chocan, se hacen trizas en el aire Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera Una chica sube un taxi, caballito, buenos aires Muere un tipo en mataderos, un balazo, en un aguante Y eso no deja de ser una canción Desde el alma Sol Que me calma Hoy paré con la botella Todos saben lo difícil que es zafarse de ella Ella tiene un par de piernas más largas que vieras Ya sé que tu corazón parece que aún siguiera Tango que me hiciste mal Y sin embargo te quiero, quiero sepultar La vieron a tu vieja con un pan de jaz Vendiéndole a los negros en la calle a un panaz Y esto no deja de ser una canción Sol Desde el alma Sol Que me calma Sol 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 Gracia Carabellas de la nada Carabellas de la nada Carabellas de la nada Carabellas de la nada